La banda de Mozart Cuenta con un genio, glotón y con ingenio Si me doben mai, porque es nación Siempre amado, enamorado, dulce y delicado, Chopin La banda de Mozart tiene sus dilemas Y a veces hay problemas Pero Berlí es la solución La banda de Mozart es fuerte y optimista Es obra de un artista Porque Mozart es el campeón Vente con la banda Baila con la banda Ríe con la banda Canta sin correr y fa sola La banda es de aquí, por fin Ah, ya estáis ahí, hola de nuevo ¿Os gusta esta música? Es un bass que compuso Chopin a la edad de 25 años Por aquel entonces vivía en París Porque su Polonia natal estaba en guerra con Rusia Quizá fuera eso lo que le hacía ver las cosas tan negras A pesar de que en París su vida era fácil y agradable Muchas veces sus pensamientos volaban hacia Polonia Donde estaba la mujer que amaba Ah, pero la vida morosa de Chopin es otra historia El episodio de hoy tiene que ver con este vals Y con el deporte que practicaban mis alumnos Bien Gracias Chopin, tocas con mucho sentimiento Esta pieza musical es tan alegre como triste ¿Puede alguien explicarme esto? ¿Cómo es posible que sea alegre y triste a la vez? Porque aunque vivía feliz en París Echaba de menos a su familia Y a Constanza Gratzowska La chica de la que estaba enamorado Estas eran las causas de su tristeza Pero a pesar de tener motivos para estar triste Chopin podía componer música alegre Como habéis podido observar ¿Alguien más quiere tocar esta obra? ¿Mozard? ¿Mozard? ¿Se puede saber por qué llegáis tarde a clase Y que hacéis vestidos de esa manera? ¿Qué clase de comportamiento es ese? Espero una explicación convincente Lo sentimos, profesor Solfa No nos hemos dado cuenta de la hora Se nos hizo tarde y no hemos tenido tiempo de cambiarnos Es verdad, es que estábamos entrenándonos para la carrera de mañana Y nos han dicho que el mismísimo Clark Fortachón Vendrá a ver la competición Y que él será quien entregue los premios a los ganadores ¡Qué buena idea! ¡Viva! Yo soy el más rápido Seré el vencedor Muy bien, los torneos atléticos Son la ocasión perfecta para componer una obra corta Para la ceremonia de apertura Sí, será como en los Juegos Olímpicos ¿Puede haber animadoras? ¡Claro! No veo por qué no A ver, ¿quién de vosotros puede componer una obra nueva en tan poco tiempo? ¡Eh! Yo tengo algo que rompe con todo Podría cantarlo en playback Mozart, Beethoven, Chopin y Verdi Os doy permiso para que dejéis la clase y os vayáis a componer Tenéis todo el día libre Espero que sea suficiente Siempre son ellos No es justo Al contrario, Blacky Voy a darte la oportunidad de demostrar tu talento ahora mismo Quiero que salgas aquí y toques este vals Debes estar en forma Ya que durante toda la clase has estado durmiendo Y recuerda que el playback en tiempos de Chopin no existía Chicos, sería una pasada si ganásemos la carrera, ¿verdad? Sí, menuda pasada Pero me gustaría estar seguro de que ganará alguno de nosotros ¿Y por qué no? Si nos entrenamos duramente, tenemos muchas posibilidades Chicos, será mejor no contar conmigo Soy muy lento y además estoy un poco gordo Y yo estoy deprimido Vamos, Chopin, no olvides a tu compositor favorito Escribió las melodías más alegres de su vida justo cuando estaba triste Y tú, Beethoven, eres todo músculos Y eso es precisamente lo que necesitamos ¡Hombre! ¡Músculo y grasa! ¿Pero qué dices? ¿Solo necesitas adelgazar un poco de aquí y un poco de allí? ¿Solo necesito adelgazar un poco? ¿Creéis que voy a tener alguna oportunidad si adelgazo? Pues claro Muy bien, pues haré régimen ¿Qué dices? Lo que habéis oído ¿Creéis que no puedo hacerlo? ¿De qué ahorréis? Mira, Beethoven, si lo intentas, nosotros también haremos régimen contigo ¡Rato hecho! No lo harás ¿Me has oído? Ah, pero papi, por favor ¡No! Y se acabó la discusión No quiero que te estropees las manos haciendo deporte ¿Queda claro? Esos son a los que debes imitar si quieres ser millonario Y no pongas esa cara ¿Vale? Ahora lárgate Tengo mucho trabajo ¡Te he dicho que te vayas! Estoy ocupado ¡Vete! ¿Ah? Ah, papi ¿Qué pasa? Mira un momento la tele, por favor ¿Quién es ese? Es el gran atleta Clark Fortachón Y dinos, Clark ¿Utilizas tu fama de deportista y campeón del mundo como trampolín para tu carrera de cantante? Sí, y me han dado un disco de oro por ser el número uno en las listas ¿Cuántas copias has vendido? Un millón de copias ¿Eh? Eh, Pimpes, ¿qué haces? Déjame en paz, ¿vale? Eh, mira, Verdi Pimpes ha traído uno de tus palos He estado buscando este palo durante toda la semana Creía que lo había perdido Es un nuevo truco que le he enseñado Le doy una cosa y él se la lleva a su dueño Así que ahora lo hace sin que se lo diga yo Por eso te ha traído tu palo Él sabía que era tuyo Es muy inteligente, ¿verdad? Vamos, Pimpes Haznos otra demostración Es alucinante Y además puede sernos muy útil Podríamos decir a Pimpes que nos llevase las carteras al colegio todos los días Es verdad, no tendríamos que cargar con los libros nunca más Él lo haría por nosotros ¡Pobre Pimpes! ¡Era una broma! ¡No hablamos en serio! ¡Pimpes! Me damos que al pobre Pimpes no le gustan nuestras ideas Pimpes, A, B, D y D Concentradas para dar mucha energía Cuando mi Blacky sea un famoso deportista Grabará un disco y será un éxito en todo el mundo Seguro que ganará a esos inútiles Me da mucha pena ver esto en mi propio restaurante No me gusta, chicos No me gusta nada Mirad, aquí hay sitio suficiente para dos como yo Con un poco más de esfuerzo podré superar el récord de Clark Fortachón Chicos, está buenísimo ¿Qué pasa? Bueno, ahora voy a pesarme y luego nos vemos Adiós y muchas gracias, don Giuseppe ¡Adiós! Ya sabéis que no puedo echar a perder mi buena reputación Me encanta tu uniforme, Verdi ¡Ánimo, Chopin! ¡No estás triste! ¡Puedes ganar! ¡Eh! Mirad qué cara pone Blacky ¡Vamos, preparados, listos! ¡Ya! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Para un pulpar! ¡Para un pulpar! ¡Para un pulpar! ¡Tú tienes la culpa, Cal! No sé lo que has hecho, pero has agotado a mi hijo. Quiero que gane esta prueba, sea como sea. Encárgate de que no pueda ganarla ni Mozart ni ninguno de sus amigos. ¡Bien! No quiero volver a verlos en el estadio. Ocúpate de eso y vigila a los demás participantes de los otros colegios. No podemos permitirnos errores. Queda solo media hora para la carrera y hemos estado entrenando todo el rato. Y no hemos ensayado nuestra composición. Será mejor que ensayemos antes de la carrera. Bueno, vale, pero os aviso que no voy a ensayar delante de las chicas. Chopin tiene razón. No podemos concentrarnos si están las chicas. No paran de gritar y nos despistan mucho. Shumbla, podemos ir a ensayar a la cabaña. No imaginarán que estamos allí. Es el mejor sitio. No sé por qué no lo había pensado antes. Shumbla, ¿cómo has adivinado que estábamos aquí? Sí, es increíble. Si os oye, a cien kilómetros de distancia. Tenemos que estar solos para concentrarnos. Oh, vamos chicos, solo quiero escucharos. Mira, si de verdad quieres ayudarnos, haznos un favor. Ve y dile al entrenador que estaremos allí dentro de veinte minutos. Vale. ¡Gracias! 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 Vale, chicos, buen ensayo. Ha sonado muy bien. ¡No puedo abrir! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Qué raro! Por mucho que empuje no se abre. Antes he oído golpes. Creo que alguien ha clavado la puerta por fuera. ¡No nos cuentes películas! ¡Apártate y verás! ¡No! ¡Está el fiel en Betoven! ¡Dinos algo! No está cerrada, está clavada. Te has dado un buen golpe, chico. Casi me desmayo. Pues si la fuerza bruta no funciona, ¿cómo saldremos? Gritemos socorro y alguien nos oirá. ¿Y quién nos va a oír? Todo el mundo está en el estadio. Tienes razón. Y lo que es peor, la carrera empezará dentro de veinte minutos. ¡Qué desastre! Monser dijo que estarían aquí en veinte minutos. Espero que no se retrasen mucho. ¡Vaya, mirad a ese pamparrón! Ya está todo a punto. ¿No tendrán tiempo para el precalentamiento? Iré a la cabaña a ver qué les ha pasado. No te molestes, bonita. Están en los vestuarios. Los acabo de ver. ¡Señoras y señores! Por favor, ponen sus asientos. La competición entre los mejores colegios de la ciudad va a dar comienzo. No podremos competir, hay que hacer algo. Podríamos construir un túnel. Buena idea. Y con un poco de suerte, al cabo de un año, estaremos fuera. Estoy pensando que mi padre no está en el estadio. Seguro que está trabajando en el restaurante. Es el único vecino que podría oírnos. Tenemos que mandarle una señal. Bueno, lo que necesitamos es que nos oiga, ¿verdad? ¿Y cómo nos va a oír? Creo que tengo una idea. Mozart, ¿puedes hacernos una demostración, por favor? Me parece que ya sé de qué va. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pimpes, él nos puede ayudar. Es verdad, solo tenemos que darle un mensaje. Escribiré una nota para que se la lleve a mi padre. ¡Socorro! Toma, Pimpes. ¡Qué rollo! ¡No lo coge! Hay que dejar que huela algo para que sepa quién tiene que llevárselo, ¿verdad? Pues le haré oler este pañuelo que es de mi padre. Ahora iré directo a la pizzería. Hay que reconocer que Pimpes es un genio. Esto enseñará a Blackie a no quitarle el puesto a la banda de papel. Es malísimo. Esa gente no tiene ni idea de música. ¿Cómo se atreven a buchear a viejo Blackie? Ya verán cuando gane la carrera, porque seguro que ganará. Esperad y veréis. Será mejor que gane. ¿Me has oído? Será mejor que gane. Diles a Krik y a Krok que se aseguren de que Blackie se bebe uno de sus mejunjes. ¿Crees que podrás hacer bien el recadito, Carl? Pimpes ha vuelto. Ya habrá entregado el mensaje y vendrá rápidamente. Sí. Seguro que mi padre le ha dado ese hueso. Estará aquí en un minuto. ¡Hurra! Don Giuseppe nos abrirá. ¡Estaremos salvados! ¡Hurra! ¡Tenemos tiempo de ganar la carrera! ¡Bien hecho, Pimpes! Pensaba que nos moriríamos de antes en esta cabaña. ¿Qué es eso? Parecía una nota. ¿Qué? ¡Shumbla! ¡No ha entregado el mensaje! ¡Pimpes no ha entregado el mensaje! ¡Qué desastre! Adiós a la carrera. He adelgazado para nada. Y aquí ni siquiera tenemos unas migas de pan. Pimpes no ha entendido que el pañuelo era del padre de Berdy. Tal vez. Si le diésemos a oler comida, sabría dónde tiene que ir. Mi padre a veces le da huesos. Prueba con el mío. Nunca se sabe lo que puede pasar. ¡Pimpes, eh, Pimpes! ¡Ve a buscar a mi padre y te dará un plato de espagueti! ¡Te lo prometo! ¡Ve a buscarle! Venid aquí. Tenemos que animarle. ¡Espagueti! ¡Canalones! ¡Torpa, Lidia! ¡Todo lo que quieras, Pimpes! ¡Torpa, Pimpes! ¡Vamos, Pimpes! ¡Vegetales contentos, hitumos y pimienta negra! Si te bebes esto, seguro que ganarás. ¡Vegetales! ¡Eh! ¡Eh! ¡A los participantes de todas las escuelas! ¡Ahora tuvieron sus puestos! ¡Vamos, Blake! ¡Ves tu carrera! ¿Estáis seguros de no haberos pasado? Ah, 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 ah. ¡Ay, Josepe! ¡Estamos aquí, don Josepe! Mirad, es Pimpas. ¡Ay, Pimpas! Espero que pueda abrirnos, mi padre lo hará. No tengo ninguna herramienta. Esto me servirá. Empujad la puerta todo lo que podáis, ¿de acuerdo? ¡Ah! 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 ¿Quién ha apagado la luz? ¿Dónde está mi padre? Debajo de la puerta. ¡Ah! 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 ¡Vamos a llevarle a la enfermería del estadio! ¡Ellos le ayudarán! ¡Vamos! ¡Oh, vamos! ¡Que empiece la carrera! ¡Voy a perder el control! ¡Ah! ¡Ale, Ale! ¡Lamá! ¡Ale, Ale! ¡Vamos! 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 ¡Señores! ¡Vamos a dar la salida! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! 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 ¡Socorro! ¡Ajudame a parar! No hay negra... ¡Aremota, arremota! ¡Aremota! ¡Sí! 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 ¡No, no, no! ¡Carl, quiero hablar contigo! ¡Bien! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo, papá! ¡Estoy cansado y no puedo parar! ¡No sabía que iban a dar este espectáculo! ¡Es muy divertido! ¡Es justo lo que me gusta! ¡Una verdadera carrera! ¡Vamos! ¡No ha sido mi culpa! ¡Crick y Crota han hecho el mejunje! ¡Bien! ¡Ahora te vas a enterar! ¡Me cuento con ti en hoja! ¡Disfruta, Pimpens! ¡Te lo has merecido! ¡A comer! ¡Sin él no hubiésemos podido ganar... ...y Clifford Tachón no hubiera elegido nuestra música... ...para su nuevo disco! Así que come todo lo que quieras, Pimpes. Te lo has ganado. Sin Pimpes no hubiésemos podido competir. Aún estaríamos encerrados. Y Blackie habría tocado su música y ganado la carrera. Pobre Blackie. No ha podido parar las piernas hasta esta tarde. Y cuando lo hizo estaba tan cansado que no se podía poner de pie. No le quedaban fuerzas. Eso le pasa por beberse cosas raras. Hay que saber lo que se puede tomar y lo que hace daño. Pimpes, ya que eres nuestro héroe del día, serás el encargado de nuestra primera misión. ¡Vamos! ¡Lleva esto, Ana! Ese perro es alucinante. Es demasiado, ¿no creéis? Creía que estabas a régimen, Beethoven. He tenido que dejarlo verde y mira, se me caen los pantalones. ¿Habéis visto? Este perro es un verdadero genio. Solo he tenido que decir Ana y ha salido disparado como un rayo. ¡Eh! ¡Mirad! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Qué rapidez! ¡Sí! ¿Eh? ¿Dónde está Ana? Espere un momento, jovencito. ¿Esto es de su perro? ¿Y bien? Chopin escribió alrededor de 20 valses. Y digo alrededor porque algunos se ha descubierto hace poco y seguro que otros se descubrirán en el futuro. ¡Ánimo y a buscar nuevos valses de Chopin! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Sí, dices! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.